El profesor El Pidio Baez siempre lo llamo a pues para que nos ayude a entender y analizar algunos aspectos de la vida institucional del país y por supuesto siempre esto le doy un testimonio de agradecimiento porque me acompaña y bueno pues este nos ayuda a entender muchas cosas que uno no alcanza pues en el día a día a percatarse de eso. Profesor. Para mí un honor y un placer. Gracias. Mire, hay muchos ánimos en su partido de salida a buscarle la candidatura presidencial, ya lo hizo Francisco Domínguez Brito, el doctor Párez Pérez lo hizo, o sea, Amarante Vare este lunes, ¿verdad? Así, 28 o 4 de la tarde. 28 o 4 de la tarde y bueno lo del doctor Leónel Fernández que ya se sabe y un personaje así que si está activo constitucionalmente siempre. Ya comencé a ver las vallas. Ajá, o sea, que siempre hay una presunción de candidatura con esos personajes de alto perfil político así. ¿Cómo influye esto en el partido de la liberación americana? Vale. Influye de manera positiva porque dinamiza el partido. Mientras el presidente Danilo Medina está haciendo una buena gestión de gobierno y Danilo le puso el acelerador a las aspiraciones. Ajá. Sí, porque invitó a su despacho, al palacio, a todos los aspirantes que son de su entorno. Ya. Usted recordará y les dijo, si ustedes tienen aspiraciones, salgan a trabajar, que en la ruta vamos a hacer las mediciones para determinar el nivel de posicionamiento de cada uno, ¿verdad? Ok. Lógicamente no invitó al expresidente Leónel Fernández porque no es funcionario. Ya. Entonces, todos los que participaron en esa reunión son funcionarios. Y entonces los invitó para que salieran a trabajar y le puso una sola condición. El que aspire debe renunciar a su puesto en el gobierno porque es lógico que si usted aspira, ocupa una posición en el gobierno, va a generar ruidos. Claro. Porque además usted va a tener cuatro o cinco funcionarios del gobierno metidos en campaña. Claro. Y entonces, lógicamente, el presidente quiere seguir su gestión de gobierno que está por la mitad. Y entonces no quiere que... No ha llegado a la mitad. No ha llegado a la mitad y entonces tiene cuatro o cinco aspirantes y entonces él no quiere que se le generen ruidos que dificulten que la población perciba que él está concentrado dirigiendo su gobierno. Además, él tiene calidad moral porque lo hizo en tres ocasiones. Dejó la presidencia a la Cámara de Diputados para asumir la dirección de campaña en el 96 de algo que parecía pues... Un sueño. Un sueño. Una apuesta. Una apuesta a sí mismo. Es en el 99 dejó su cargo de secretario de la presidencia para buscar la candidatura presidencial. Y en el 2006 se va para pues armar su proyecto presidencial. O sea, que él de eso, él sobre eso tiene calidad moral. Pero también el presidente Fernández cuando estaba promoviéndose para continuar en la reelección, digamos, en el 7. Entonces los funcionarios que tenían aspiraciones, como no se querían ir, entonces él con un decreto lo sacó del gobierno. Justamente porque cuando tú tienes varios aspirantes y están ocupando posiciones en el gobierno, lógicamente el presidente tiene una situación bien difícil. Y él fue bastante claro. Él le dijo, todo el que aspire tiene mi respaldo. En el sentido de si usted aspira, el gobierno no va a ser un obstáculo. Y él, como líder de la nación, no será un obstáculo para los aspirantes, pero no como parte del gobierno. Es decir, váyase a andar el país entero, vaya a hacer su campaña, hable con todos los dirigentes, hable con todos los compañeros, pero no ya como funcionario, como ministro, sino como un dirigente importante del gobierno, del partido, que tiene aspiraciones que son legítimas. Y el presidente no es obstáculo para que promuevan sus aspiraciones. Bueno, hoy dijo el doctor Reynaldo Pérez en una entrevista, descartó que el presidente pueda nuevamente optar por una candidatura presidencial. Dice que eso no va a suceder y que el presidente Medina no va a ser candidato. Mire, en este país, decir que un presidente no va a aspirar, yo no hablaría en términos absolutos. Oígame bien, porque lo que Reynaldo dijo fue lo que dijo Felucho. Hace siete u ocho meses, Felucho lo viene diciendo. Y lo que dijo Peralta, es decir, y la reunión que hizo el presidente Danilo Medina con los aspirantes, fortalece esa idea. Pero la mayoría de los danilistas no le creen al presidente. Incluso alguien dijo como que el presidente dijo que ni él diciéndolo, diciendo que no va, le están creyendo. ¿Por qué? Por el tema de la cultura política, número uno. Y número dos, por el precedente que el mismo presidente fijó al final de su primera gestión. En todo momento el presidente negó que acariciaba la idea de la repostulación en todo momento hasta que llegó la reunión de Juan Dolio. Y entonces Juan Dolio, el presidente le pidió a todos los aspirantes, miembros del comité político, que recogieran sus aspiraciones y que le permitieran. Y todo lo hicieron. Lo hizo Francisco Javier, lo hizo el propio Reinaldo, lo hizo también Carlos Amarante, que en aquella oportunidad también tenía un proyecto presidencial. Fuera del comité, Radamé Segur, Temito Clementaz, fuera del comité político, Domínguez Brito, que también tenía su proyecto y hasta los vientos se detuvieron. El propio presidente del partido, Leonel Fernández, también recogió y entonces le dieron todo el apoyo al presidente Daniel Méndez. Ese precedente hace de difícil asimilación la idea de que el presidente no se va a presentar. Pero bueno, hay que entender a Reinaldo, porque él recogió la otra vez y si le preguntan eso, porque además él quiere que lo tomen en serio, porque eso es un hándicap también que puede pesar sobre todo en los aspirantes que más o menos son del entorno del presidente Medina. Si yo crezco, si no puedo crecer, porque la gente puede estar en esa incertidumbre. Héctor, mire, usted es un maestro del periodismo. Muchos años en servicio, conoce la menéutica, conoce las intríngulis de la política. El doctor Balaguer siempre dijo que no iba y siempre se presentaba. Decía después que él era un instrumento del destino. Y algo que es peor, con otras palabras y un poco más gracioso, lo dijo Hipólito. Siempre aburó de presentarse a la continuación y un día dijo que el carguito le estaba gustando. Y entonces, Leonel Fernández también se presentó a la reelección. Danilo, luego de decir que no iba, también se presentó. Entonces, todo este recorrido histórico de la política partidaria en la República Dominicana, hace muy difícil que usted termine creyendo que realmente el presidente puede no presentarse. Y hay otro elemento que es importante y es el liderazgo político. El capital político que el presidente Danilo Medina ha logrado acumular luego de haber terminado una primera gestión y estar a la mitad de la segunda. Danilo tiene un nivel de aceptación y un nivel de apoyo enorme. Y entonces, si no tiene un desgaste, como es natural que se acumule. O sea, que él tenía tanto que aún lo que ha ido perdiendo todavía está bien. Aún está bien, ¿verdad? Y entonces, eso hace difícil que la gente pueda creer que finalmente el presidente Danilo Medina no va. Porque tampoco el presidente Danilo Medina le dijo a los aspirantes que él no iba. Ajá. No, él le dijo, todo el que aspire salga a trabajar. Eso es diferente a yo no voy. Son dos cosas distintas. No le dijo ni siquiera yo no estoy en eso. Salgan a trabajar. Salgan a trabajar. Porque, ¿qué resulta? Vamos a hablar en términos de realismo político ahora. ¿Verdad? Porque hay dos planos. La política tiene dos planos. El plano ideal y el plano del realismo. Lo que se ve y lo que no se ve. Perfecto. ¿Para qué se crea un partido? Bueno, pues para la toma del poder. Para ganar el poder. Si llega el momento de las elecciones, de que el partido debe elegir un candidato y los candidatos no garantizan la permanencia del partido en el gobierno, ¿qué debe hacer ese partido? ¿Abandonar el poder? ¿Abandonar el poder? ¿Llevar un candidato sabiendo que se va a perder el poder? Para luego que usted pierda el poder, fajarse a hacer campaña a ver si usted recupera y vuelve al poder. Pero dicen que... Es un tema de realismo. Algunos amigos mismos dicen que el PLD que gana con cualquiera. Nunca eso es tan absoluto. Tan absoluto tampoco. Porque también hay un problema de coyuntura. Usted tiene que medir en el momento. Usted sabe, Herrera, que la política es una actividad científica. Claro. Aunque se mueve en el plano de lo emocional, de lo sentimental, en el plano de lo cultural, influye mucho. Pero, ¿qué resulta si usted mide con las encuestas? Usted puede hacer sondeo y puede hacer encuestas de investigación que se hacen a profundidad. Las encuestas que se hacen a profundidad no toman de muestra, digamos, los 1,200 casos o las 1,000 muestras. No, te hacen 25,000 muestras. Y no te hacen 8 preguntas ni 10 preguntas. Te hacen 100 preguntas. Porque son estudios. Para los cruces. Y ver las variables y ver situaciones. Entonces, se hace una entrevista, una encuesta a profundidad. Y entonces, ahí se determina en cuáles escenarios el PLD gana las elecciones y en cuáles escenarios se pierde. Entonces, tú no puedes decir el PLD gana con cualquiera. No. Entonces, la dirección de los partidos y los equipos de los líderes de los partidos hacen sus estudios. Y entonces llegan a la conclusión, señores, vamos a tirar las cartas sobre la mesa. ¿En cuáles escenarios ganamos y en cuáles no? En este escenario se gana, en este sí, en este no. Vamos a llegar a un acuerdo para mantener el partido en el poder. Pero eso es llegado el momento. Estamos a dos años de las elecciones. Y yo estimo, he escuchado que el presidente Medina ha fijado el año 2019 para entonces comenzar a demachear. Y entonces ver los escenarios y entonces tomar las decisiones atendiendo a la cercanía de las elecciones. Bien, solicito la anuencia del profesor Elpidio Baez. Vámonos a la primera pausa y cuando regresemos vamos a venir ya con la parte complementaria de la entrevista. ¡Gracias! ¡Gracias!